Bueno, vamos terminando chicos, muchas gracias por venir Esto lo hacemos entre todos Así que chicos, nada, cópense para el bar Navarra, está buenísima, provista de mucho material para salir de acá caminando como un loco Divertido, recontento, todos sus problemas se van Así que No, men, ¿qué tiene con todas las pistas? Pues yo no puedo, pero acá somos... No, me he hecho, no, me he hecho Es que es feo, es que es feo Es que es feo, es que es feo Es que es feo Algo va a ser, vale, vale Vale No, no te vas Vale No te olvides, no te olvides. 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 ¡Suscríbete! 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 Paso por vos Y me encuentro mejor Pero es asunto Y me encuentro mejor Sabes que hay algo mal Calviendo negamente Pero no tengo más Decir lo puedo creer No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!